Música ¿Quién estará primero en fallar el intento? ¡El último intento, gente! ¡Los nervios, bien! Música Música Sabíamos que sabías ¡Qué nervios veo aquí! ¡Uh! ¡Muy bien, señores! Música 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 ¡Feliz! 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 ¡Lo hacéis fácil! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Increíble! ¡Feliz! ¡Mírales! ¡Feliz! 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 ¡T отправé para ti en casa! ¡Pero sí! Os jur Origin, hay que repetir ¡Se pone el frito! ¡No es cierto! ¡Muy bien, dale! ¡Vamos! ¡Los mijos! ¡Vamos! ¡Confío! ¡La querida, la querida! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Atención, manos activas, gente! ¡Ah, bueno! ¡Un fuerte ruido para él! ¡Vale, así es! ¡Buenos! ¡Bien! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Bueno, aquí es el último intento! ¡Vamos, gente! ¡Dóngalo! ¡Que lo hacen! ¡Que lo hacen! ¡Vamos! ¡Un fuerte ruido para él! ¡A la frente! ¡Vale, la toma! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Sepeña, mano, Amazon! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Yo, soy! Muy bien, dos grupos. Bien, el primero es el que te comete esta ronda. Muy bonito, sí, señor. Muy bien, los grupos que se entran iguales y fáciles. Muy bien. Obviamente. Vale, bien luchado, Diego. Un buen aplauso. Vale, bien luchado. Bien luchado. Y lo que te da la primera día, hombre, te enlaces. Otra vez, me parece bonito. Sí, ustedes también cantan bien. Gracias, señor. Gracias, señor. Qué grande, sí, señor. Vamos, Magia, lo tienes. Vamos, hermanito. Vamos, hermanito. Ah, bien, Lucha. Muy bien, hermano. Muy bien, igual. Qué grande, sí, señor. Vale, vale. Vale, un aplauso grande para ti. Vale. Vale, un aplauso grande para ti. Si lo vende, claro que sí, a las que vengo un punto de vista. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ahí es una! ¡Lo tiene! ¡Oye, Skull sigue jugando, señores! ¡Bien! 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 Vamos en la cuarta! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias Rubio con este hombre! ¡Gracias Rubio con este hombre! ¡Suscríbete! ¡Gracias Rubio! ¡Para que él nos destruction ha pasado! que caña la pinta ronda del Chalmers ¡Ayuda a él! ¡Eso era! ¡Eso era! ¡Eso era! ¡Maldísimo este hombre! ¡Vamos a la escenario! ¡Los vemos! ¡Ay! ¡Que no se quiera ni el roño! ¡Que no se quiera ni el roño! ¡Que no se quiera ni el roño! ¡Que no se quiera! ¡Wow! ¡Eso tiene el ánimo a nosotros! ¡Y el pierde con la luz! ¡El arma no lo gusta! ¡Así que sobra mi hombre! ¡Nos vamos a la roca, a esta! ¡Me da miedo que hay eso! ¡ Revuelito! ¡Ese vale! ¡Váухle! ¡No quiero! ¡No quiero ser! ¡No quiero ser! ¡No quiero ser ser! ¡Gracias! 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 ¡Estos experimentos! Seguimos con la siguiente ruta, ruta 8. Ruta 8. Óscalo en el grupo de Trenor Rubénes también. ¡Lo tiene hoy! Cuatro en él, uno con la mano. ¡Muy bien! Ruta 9. ¡Nos vemos! ¡Fuerte, ánimo! ¡Un fuerte ruido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!